Y ahí va la pereza para él, la tiene Fernández, centro al área, salta Mario, Yeta, ¡tá! ¡Gol! El campeón del interior que le empata, 6 minutos, medida, eh, a la cabeza de Germán para el Santi Yeta. Y el de Olimpia, el que está préstamo en Punta del Este, se elevó como un toro. Y de cabeza la puso, imposible para el arquero Ortiz, que levantó una mano como barrera de peaje. Nada pudo hacer, lo empató Lava, el Santi Yeta, que se aburrió de ganar por arriba ante Salto. Ahora marca, 1 a 1, están en el Municipal, La Valleja y Encarnacena. Ahora el Sport, no escucho fútbol, disfrútelo. Qué potencia del cabezazo de Yeta, cómo se elevó, pero qué potencia. A lo pasarela, recordarán los más veteranos, lo mató con el cabezazo allí en el centro del área para empatarlo. Le pone condimento al partido, evidentemente, esto despierta mucho en La Valleja. Se venía con la pelota al lado, atrató a Bonilla, le levantaron el peso, Ledesma. Miren la pelota hacia el área, cuida después de estar el segundo. Lo trabaron justito, lo trabaron justito cuando se venía Germán en el ataque, mete el cuerpo a Marcelo Martínez, que alucionó el paraguayo. El recopero Marcelo, se viene Martínez, se viene Martínez, se viene Martínez, al medio para Corvo, Corvo, al medio. Germán, lo dejó pasar, el Emi. ¡Venga, le pegó a Melozo! ¡Gol! 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 ¡Gol de La Valleja! Se agrandó el campeón del interior. ¡Qué linda jugada! Martínez recuperó, la tocó al medio para Corvo, Corvo salió, Germán la dejó pasar. El Emi que le dijo a Melozo, pegale, Melozo en Carrera, todo vendado, le pegó abajo. Venció la mano de Ortí, el Lava lo gana. ¡13 minutos! ¡El Lava 2! ¡En Carnacena 1! ¡Edgardo Veloso! ¡Ora el Sport! ¡No escuche fútbol! ¡Disfrutelo! ¡Cómo disfruta la tribuna! ¡Cómo disfrutan los jugadores! ¡Y qué bien la gestaron! Toda la jugada fue magnífica. Y además, según el manual, la hicieron toda bien, Emiliano Bonilla. Primero la dejó pasar Germán Fernández, ¿no? Sí. Después, Emiliano Bonilla se encontró con un Veloso que venía en carrera y se la cedió. Veloso le pegó seco fuerte abajo para el segundo del Lava. Que estaba poniéndole intensidad, ganas al juego, que ya era otra versión de sí mismo y que ahora le pone la sal y pimienta que necesita de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!